Hola niños, bienvenidos a Pandido y a este super capítulo de Playmobil Loki el vampiro presentándoles hoy día La rutina matinal de Loki Hora de levantarse ¿Qué hora será? Cinco minutitos más, cinco minutitos más Ahí sonó de nuevo Ok, todas las mañanas me gusta escuchar dos veces el despertador Y luego despertar y levantarme rápidamente, así Uy, 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 no tan rápido, siempre me pego tan fuerte Bueno muchachos, en sus casas, pongan atención, les mostraré cómo es mi rutina Ah, ¿ven mi cabellera nueva? Sí, eso es lo primero que tengo que arreglar Tengo un pelo sedoso, bonito, como lo ven, pero me gusta usarlo más a la moda Así que con esta super peineta me peino súper bien, delante de un espejo Aunque, ah, claro, verme a un espejo es peligroso Así que más que nada lo tengo que hacer un poco de memoria y en el reflejo de algo me veo, ¿no? Ajá, a ver, a ver, le echo un poco de este gel Aquí a la peineta, así es Y, oh, miren, miren, con mucha suavidad y mucho cariño Ajá Ahí estoy a la moda ¿No parezco Elvis acaso? Me veo muy bien, ¿no? Muy guapo Bueno muchachos, sigamos entonces con la rutina Otra cosa que debo hacer es lavarme bien Ustedes también tienen que lavarse bien en sus casas Por ejemplo, me pongo un poco de pasta de dientes En mi cepillo Solamente es mi cepillo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, este de color rojo Le pongo bastante pasta y me lavo bastante bien mis dientes Tener dientes blancos para un vampiro es imprescindible ¿Me ven? Ajá, miren cómo brilla Bueno, eso lo veo yo, solamente ustedes no me pueden ver Eso, unos dos minutos Y listo, ya Estoy listo, un poco de enjuague Listo Ah, entonces ahora ¿Cómo resplandecen estos dientes? Bueno, sigamos con la rutina muchachos Ah, sí, ¿qué más les tengo que mostrar? Ah, un poco de enjuague Así tendré un aliento fresco para atacar a mis presas Jejeje ¿Qué les parece? Ah, así es Y además, un poco de crema para la cara Porque si voy a tomar sol Eso me puede quemar Y es terrible Tengo que rasurarme bien Así Sacar todos los pelos Imagínese atacar a mis víctimas con pelos No Y por supuesto Como les decía Tengo que echarme una buena crema para el sol Es muy importante estar bien hidratado Bajar a la cocina Desayunar algo, ¿no? Hey, aquí está el lobo Hey, lobo ¿Qué pasa? Estoy comiendo un pedazo de carne que está delicioso Oh, ya estás listo tú ¿Quieres un poco de mi carne? No, no Ya sabes que no como carne Pero sí quiero sangre Así que si sobra un poquito de sangre en ese corte Me la dejas Siempre tengo un poco de sangre almacenada aquí en los refrigeradores Espero me hayan dejado algo A ver Veamos Me gusta la sangre fresca La RH negativo es mi especialidad Ok Que delicia Y aquí, ¿qué más tengo? Un poco de... Ahora seguiré tomando Basta ya Esa nada más Tengo que dejar para después El que guarda siempre tiene, ¿verdad? Eso me lo enseñó mi abuelita Último sorbito Ok, muchachos ¿Qué más les puedo mostrar? Ah, sí Cuando voy para afuera Y es de mañana Tengo que protegerme Eso les quería decir hace rato Es muy importante usar una crema protectora Para el sol Sobre todo en esos días de sol radiante Y tengo que abrigarme con una capa Algo chic O de repente ¿Cómo es la ocasión? Generalmente me gusta usar las capas negras Ya saben, ¿no? Ya lo saben Qué capa me vendrá bien hoy día Ajá, ajá, ajá A ver, a ver Esta Esta es casi negra Un poco gris, gris Bien oscura Ajá Así me veo más intimidante Jejeje Ah, bueno ¡Ugh! ¡Qué sol! ¡Qué solazo! Es hora de protegerse Bueno Tercera vez que les digo Me tengo que echar la crema para el sol Siempre la tengo conmigo Me la regaló mi maestro Antes no salía de día Pero ahora ya salgo de día y de noche De día puedo salir con esta super crema Ustedes tampoco lo olviden Cuando jueguen en la plaza de juegos, ¿verdad? Y listo Ya estoy listo para la acción ¿Quién será mi próxima víctima? Así intimido cualquiera Ah, Frankie ¿Qué haces aquí? Frankie Lavar dientes Lavar dientes Hey, Frankie Frankie Ese es mi cepillo de dientes Es algo personal Muchachos Ustedes en la casa No olviden lavarse los dientes Y tampoco olviden abonarse Aquí a nuestro canal Arriba a la izquierda Tocando el botón Con el símbolo de panda Escríbanos sus comentarios Y también aquí a la derecha Disfruten más y más capítulos En Pandido TV Es tu canal de YouTube Nos vemos